Ayer venció el plazo para el registro de los candidatos a diputados y diputadas locales en San Luis Potosí y hablaremos de los cuatro candidatos que hay precisamente en Río Verde, que es el distrito número 11. Hubo un cambio ya, una redistritación y Río Verde ahora es la cabecera distrital del distrito número 11 que integra los municipios de San Silo de Acosta, Río Verde, Ciudad Fernández, Villa Juárez y Cerritos. Bueno, pues al menos cuatro ciudadanos se han registrado para este cargo y digo que al menos porque hay dos partidos del ámbito estatal que precisamente no han dado a conocer si registraron o no. Y como los registros terminaron apenas hace algunas horas, a las cero horas de este día, pues el órgano electoral, el CEPAC, todavía no da a conocer una lista oficial de candidatos. Sin embargo, hemos elegido a los cuatro que los propios partidos nos han informado que se han registrado. Y comenzamos con las mujeres precisamente hoy. La primera es la abanderada del Partido Verde, PT y Morena a la diputación local por el décimo primer distrito. Esa que vemos en pantalla es Leticia Vázquez. Leticia Vázquez es la alcaldesa con licencia de Cerritos, una alcaldesa de reelección que, bueno, pues siempre... Primero estuvo en el PRI, luego se cambió al verde y ahí se quedó. Cuando el verde cambió precisamente, ella decidió quedarse en el Partido Verde con la llegada de Ricardo Gallardo Cardona y es ahí donde toma todavía más fuerza. Una fuerza que esperan ellos le alcance para lograr la diputación local del décimo primer distrito. No sería la primera vez que hubiera una diputada local en esta región. La última fue Vianey Montes Colunga, así es que una mujer vuelve a buscar una diputación en esta región. La otra mujer que está ya registrada oficialmente para contender en la elección del próximo 2 de junio es Ivette Díaz Zubiaga. Es la más joven de las candidatas y candidatos a este puesto de elección popular. Ella es abanderada de Movimiento Ciudadano y se concretó ayer también por parte de su partido su registro ante el órgano electoral. El CEPAC Ivette Díaz Zubiaga es una licenciada egresada del TEC de Monterrey. Y bueno, pues también comentarle a usted que es emprendedora e hija de personas que se han dedicado a la política. El maestro Rómulo García Hernández es un profe, es un maestro, exdirector de la INES MAPO y que ahora ha sido registrado por el partido Nueva Alianza como el candidato a la diputación local por el décimo primer distrito. Rómulo García no es la primera vez que incursiona en el ámbito de la política. Fue regidor en la primera administración de Ramón Torres García, también como regidor del PANAL. De hecho, fue el último regidor del PANAL que ha tenido Río Verde. En la última elección no lograron los votos para un regidor. Y ahora el maestro, que siempre ha sido miembro del PANAL, el partido Nueva Alianza, buscará entonces la diputación local. Y quien pretende reelegirse en este puesto, no del distrito 10, como lo eligieron hace tres años, sino del distrito número 11, es Ramón Torres García, quien irá acompañado en su fórmula de Javier Martínez, quien lo acompaña en esta fotografía, tomada anoche en las instalaciones del CEPAC, donde presentó su registro para contender por la reelección de su distrito con cabecera en Río Verde. Ramón Torres García, entonces, desde el año 2000, que debutó en política, pues se está convirtiendo en el político más longevo en la historia moderna de este municipio. En el año 2000 fue director de servicios municipales, pasó por ser coordinador de desarrollo social, regidor, presidente municipal, en dos ocasiones, diputado local en una primera ocasión, y ahora busca la reelección. Le comento, son al menos cuatro los candidatos y candidatas, esperaremos la lista oficial del CEPAC por los partidos que se les llama partidos chicos, yo les llamo partidos estatales, para ver si postularon algún candidato a este importante puesto de representación social.